Al cierre de preparación y bueno, si totalmente ya fue un cierre bastante duro, bastante complicado Sabemos que traemos una carga de trabajo estupenda y una preparación enorme Y bueno, estamos muy contentos por esta gran oportunidad y por hacer el cierre muy satisfactoriamente Isaac, para Boxeo Las Vegas y el Boxquilero Difícilmente a la prensa se nos permite presenciar e inclusive grabar un poco de sparring en cierre de preparación Tú nos has dado esa confianza y en esta ocasión he notado cosas nuevas en tu cierre de preparación Un poquito más de juego de cintura, pasos laterales ¿Piensas a lo mejor en la estrategia de llevar un poquito a boxear al zurrito, cansarlo, agotarlo para rematar, quizás buscar el knockout? Bueno, nosotros hemos estado trabajando preparación tras preparación en mejorar No nada más en el estilo de ir hacia enfrente, de ir a contraatacar Sino también de ser un peleador que sabe caminar, callar muchas veces que dicen que no sabemos hacer las cosas Y bueno, vamos ganando y adquiriendo cosas nuevas también ¿Se te vieron más recursos para emplearlos en la pelea? Y precisamente para eso, para tus detractores, demostrarles que no eres un peleador lineal Que vas solo al frente a soltar madrazos Sí, totalmente, ahora sí que pelea tras pelea vamos avanzando, vamos aprendiendo cosas nuevas Y bueno, aquí en el campamento y en las peleas lo vamos a ir reluciendo Hoy tal vez los sparrings fueron un poquito similares a lo que esperas en la pelea contra el surrito Sí, totalmente, siempre buscamos al sparring adecuado para el que se asemeje más al estilo con el que nos vamos a enfrentar Como decía mi compañero, hoy sí te vieron un poco más de armas Que inclusive en tu última preparación que también estuvimos aquí no se vieron ¿Eso sin duda alguna es base del trabajo ahora con tu papá y precisamente la estrategia que llevas contra el surrito? Sí, totalmente, ahora sí que como lo digo, lo menciono En otros campamentos, no todos los rivales son iguales, siempre cambian en ciertas cosas Lo único que se modifica muy poco es el estilo de la guardia Y bueno, en este caso vamos contra un surdo y bueno, estamos trabajando Y trabajamos en lo que nos va a presentar o puede presentarnos Eduardo Ramírez ¿Las críticas que te motivan después de todo lo que se puede decir de tu estilo de pelea y todo esto? Sí, totalmente, son opiniones que se respetan, que se tiene muy respetable Pero eso cada vez nos hace más fuertes, al final del día pues también trabajamos en ello Y bueno, dejamos que hablen para que nosotros hablemos arriba del ritmo y callar todas las bocas Todo esto te motiva, buscas mejorar, trabajas demasiado Pero ¿en qué te enfocas o en esta preparación en qué te enfocaste? ¿Qué es lo que quieres callar desde bocas en particular? Bueno, pues de dar de otro claro mensaje, otro duro golpe en la división Que Isabel Pedro Cruz no fue de casualidad lo que hizo contra Germán Davis el 5 de diciembre del año pasado Y que está para los grandes nombres y para una nueva oportunidad del título mundial Sí, pero a lo mejor te lo digo un poquito, algo en particular, ¿no? De repente, como decían también aquí tus compañeros Se habla de que eres un peleador que solo va hacia el frente, que solo tira golpes Esa parte a lo mejor no te motiva y dices No, ahora les voy a demostrar que también soy un ser Voy a demostrar que también soy un ser defenderme Algo en particular en lo que hayas trabajado en esta preparación Pues no, algo en particular, sino trabajamos igual el golpe El movimiento de cinturas, el juego de pies, el contragolpe O sea, fueron muchos puntos los que estuvimos trabajando, no nada más uno Oye Isaac, ahorita que estábamos aquí en mi gimnasio Hoy vino mucha gente a apoyarte Y muchos niños te veían y te ven con esa cara de ilusión Te ven como un ídolo que estás naciendo ¿Eso cómo lo tomas para ti? Pues fíjate que es una motivación aún más grande Y créanme que por ellos también les estoy echando más ganas Para que se reflejen en uno No tanto por lo que puedan adquirir Que lo vean por satisfacción propia Que dejen lo malo Para hacer cosas buenas Y que se refugien dentro de un deporte No en un vicio ¿Y cómo te sientes precisamente que con tan poco tiempo Te has estado ganando el cariño de la gente Y te lo preguntaba con los niños Que te ven de esa manera ¿Cómo te cayó eso en ti? Y sobre todo en la confianza de ir para adelante Pues es una satisfacción muy grande De todo el trabajo que venimos haciendo Que hemos ganado Y que desde aunque sean muy niños, muy pequeños Han reconocido el trabajo que hemos hecho Y bueno, pues aún más fuerte la motivación para ellos Siendo un ejemplo, ¿no? Hacia su persona y para su futuro El martes que estuviste con el consejo Pues prácticamente se anunciaba que ibas por el título plata Y te lo preguntaba ese día ¿Qué situación tienes tú de acercarte poco a poco al título mundial? Y que mucha afición, no solamente en México En uno, ¿no? No tanto por lo que puedan adquirir Que lo vean por satisfacción propia Que dejen lo malo para hacer cosas buenas Y que se refugien dentro de un deporte No en un viso ¿Y cómo te sientes precisamente que Pues con tan poco tiempo, digo Te has estado ganando el cariño de la gente Y te lo preguntaba con los niños, ¿no? Que te ven de esa manera ¿Cómo te cayó eso en ti? Y sobre todo en la confianza de ir para adelante Pues es una satisfacción muy grande De todo el trabajo que venimos haciendo Que hemos ganado Y que desde aunque sean muy niños, muy pequeños Han reconocido el trabajo que hemos hecho Y bueno, pues aún más fuerte la motivación para ellos Siendo un ejemplo, ¿no? Hacia su persona y para su futuro El martes que estuviste con el consejo Pues prácticamente se anunciaba que ibas por el título plata Y te lo preguntaba ese día ¿Qué situación tienes tú de acercarte poco a poco al título mundial? Y que mucha afición, no solamente en México Sino en Estados Unidos, quieren verte como campeón mundial Pues es algo que la gente quiere ver Quiere presenciar de una u otra manera Y bueno, es lo que estamos trabajando para poderle regalar Ya sea aquí en México, o sea en Estados Unidos O cualquier parte del mundo Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando Para lograr el objetivo Isaac, pregunto obligada Sabemos que estás completamente enfocado En este 4 de septiembre De Azurdito Sánchez Pasando este compromiso Tu objetivo es la revancha contra Gerbonta Davis Has comentado en diversos medios Que la pelea con Raya De Las Vegas Les llega el reporte Siempre en sintonía Por amor a este deporte Boxeo LV Un producto de Las Vegas Se topa con los mejores Entrevistas de las buenas Unas pa' mi gente Y otras pa' mis guerreros Que luchan a diario Pa' salir del agujero Suscríbete a Boxeo LV El mejor canal De boxeo